Está correcto, voy a motear unos minutos para ver cómo se escucha el audio porque este es un... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pues creo que se escucha bien, no sé. Estoy revisando todavía. No se escucha, no se escucha. Se escucha perfecto. Pues vamos a empezar una nueva partida. Voy a pasar el Crash Bandicoot 3. Se escribir, vamos a activar. No sé si se me hubiera puesto sobre una o no sé. La verdad. Ahorita vemos. Se supone que esto es después del 2. Se supone que esto es después del 2. Se supone que esto es después del 2. Un poco de tiempo. Uca uca libre. No, es imposible. Lo ha vuelto. No se supone que esto es después del 2. No. No, no. No. Lloras muy sencillas, desde mi templo prisión. Pero has perdido las gemas, has perdido los cristales, y yo he perdido la paciencia. No queda otra fuente de energía en este planeta. Lo sé, hemos tenido unos pequeños contratiempos. Y has fracasado. Pero como tu incompetencia me ha liberado, me siento generoso. Aún existe un modo de conseguir la energía necesaria para esclavizar a este miserable planeta. Y esta vez, esta vez, el gran Uka Uka se asegurará de que lo haces bien. Después de muchos eones, mi gemelo maligno, Uka Uka, ha sido liberado de su prisión subterránea. Hace mucho tiempo, lo encerré allí para proteger al mundo. Ahora que es libre de nuevo, alguien debe detenerlo. Y básicamente esta es la historia. Chicos, Uka Uka y Cortex piensan utilizar esta máquina del tiempo para recoger cristales que yacen dispersos a través del tiempo. Os he traído aquí para que recuperéis los cristales antes de que lo hagan ellos. Para abrir la puerta del tiempo, colocaos encima de un botón y saltad después hacia la puerta. Buena suerte. Bueno, pues vamos a empezar. Básicamente, me voy a sacar el 105%. De eso se va a tratar esta serie. Primero nos pasaremos los niveles normales. O sea, como les digo. Nos vamos a pasar un mundo per episodio, pero no lo voy a completar todo. Solo va a ser una parte. Solo voy a hacer la primera parte, que son los cristales normales. Y ya que pasa el primer mundo completo así, ahora vamos a empezar a hacerlo todo. Todo de este primer mundo. Vamos a meternos al primero. Creo que el micrófono ahí está bien. Es que lo estoy acomodando. Bueno, ahí está. Pues bueno, este es el primer nivel. Una vez que completas una vez el nivel, puedes repetirlo cuantas veces quiera para tener las cajas. O simplemente hacerlo desde los tiempos. Ok, pues ahí te dice las instrucciones. Como en cualquier juego. Es una de mis juegos favoritos de la Play 1. Pasaba horas y horas jugando esto. Y aparte de sacarnos el 105%, van a hacer también todos los logros. Algunos ya no se van a ver pues porque ya los tengo. Ya tengo una partida al 104%, pero se me buggeó. Se me buggeó. Esa es una mierda completamente. Por ejemplo, aquí te hubieran dado un logro. Que es súbete al primer nivel bonus. Así que vamos a ello. Este es alto el barrerico de un impulso extra. Va a llegar lugares que, por desgracia, destruiste la caja. Sirven muy bien. Y ya este es el primero. Es muy chiquitico. Muy sencillo. Ya después nos vamos a comer la cabeza junto con todos los demás. Que son un horror. Pero un horror absoluto. Son horribles. Luego también con dos de estas tenemos... Si tenemos una, tenemos un escudo. Si tenemos... Si agarramos dos, tenemos dos escudos. Y si agarramos tres, somos inmortales. Y como por... Unos... La verdad no me acuerdo. Creo que 10 segundos. No me acuerdo muy bien. Porque nunca los he contado básicamente. Pues esto va a ser muy sencillo. Porque como ya tengo una al 104%. Ya sé dónde está todo. Y aquí básicamente vamos a tenerlo todo. En este primer nivel. Porque es muy sencillito todo. Y ya. Y después nos comemos la cabeza con los otros niveles. Ahí está. Y la segunda gema. Y de las otras... De las reliquias de zafiro, oro y platino. También las vamos a hacer. Pero eso es ya que pasemos el nivel... El nivel 1 completo. O sea, todo el mundo 1. Ya teniendo el nivel 1. Ya todo con eso. Digo el mundo 1. Estoy tontísimo hoy. Me acabo de levantar. Ya son las... Las 7.42. Pero me acabo de levantar. ¿Por qué? Porque soy un puto huevón. Y por lo que vale la pena agarrar las dos. Es por ese bailecito que es puta crema. Te comes esta. Te comes esta. Me encanta este juego. Segundo mundo. Los de agua los odio con mi corazón. Pero los odio de una manera brutalísima. No lo soporto los niveles de agua. Son tan lentos y debes que ir pataleando. Girando. No, es horrible esto. Estos niveles son los que más odio. Y ahí está nos explicando cómo hacer básicamente lo mismo. Claro que sí. Ya perdí uno. ¿Ven por qué odio los niveles de agua? ¡Corre! Un checkpoint aquí. Pues porque sí. Vamos a esperar el siguiente. No me quiero... No me quiero ejecutar. Pobre de crash. Antes como un puto subnormal. Pensaba que era un... ¿Cómo se llama? Un... Un zorro. Como la mayoría. O eso creo yo que la mayoría. Hasta que descubrí que Pandicoot. No es su pinche nombre así. Sino que es lo que... Sino que es el animal que es. ¡Ay! Hace arriba. Ahí está. Todas las cajas. Si es posible, pues lo vamos a hacer a la primera. Todo. Ya se vuelven más complicados los niveles. Vamos ahí. La motito esta. Submarino. No sé cómo llamarla. ¡Ay! Esto básicamente es para destruir las de estas decoras. Que no podemos agarrar. O eso. Que la mayoría ya lo sabréis. Los que... No fue al Crash Bandicoot. Del Play 1. Ya después de la Play 1. Llegan unos. Que están... Que son bastante malos. Como los que están para el 360. Que el Titan sabe que vergas. Es horrible. No me gustó. Lo dié con mi corazón. Crash con un tatuaje. What? Me quedé flipando. Es que no. Que a quien se le ocurra ponerle... Un tatuaje a mi ídolo. Es... Es pecado. Uy. Casi. No creo que por acá abajo... Hay una carga de exceso. Encaja. Más cajitas. Otra vida. Al principio... No perdemos casi ninguna. Y vamos a llegar... Vamos a tener varias. Pero después empezamos a morir bastante. Eso se lo aseguro. Se lo... Se los aseguro. Aquí está... La gema. Que siempre está a mitad de nivel. Bueno. En este caso... Al final... ¿Cuántos llevamos? 92. 92. Y terminamos con las dos gemas. Es muy sencillito este mundo. Siempre. Siempre te muestran... De todos los tipos el primer uno. El primer mundo. Ya nos enseñaron uno que es... Caminar hacia adelante. Bajo el agua. Creo que el que sigue es... De reversa. Donde te persigue un pinche dinosaurio. Y eso es... Un maravilloso. Odio eso. Los niveles que vas... De reversa. O no sé cómo llamarlo. Son también horribles. Y otra vez el bailecito. Mira. Te comes esta. Te comes esta. Mmm. Es tontísimo. No lo voy a dejar de decir. Este nivel es uno de mis favoritos. Pero depende. Vamos a ir calmados y lentos. Para agarrar todas las cajas a la primera. En este nivel. En mi partida normal. Soy el tercer mejor en el mundo en el tiempo. Básicamente. Y no crean que es muy... Que es sencillo. No. Es un puto desastre hacer esto. No. Ya se me pasó una. Claro que sí. Pero así se va muy rápido. Por allá arriba hay una vida. No sé ni por qué estoy yendo por las cajas. Si ya no puedo. Bueno. No vamos a tener un putero de vidas aquí. Aquí voy a saltar. Porque básicamente. Vamos. Checkpoint. Ya se me fue otra. Claro que sí. Soy un puto manco. No vamos a tener un putero de vidas. Y aparte me dejé una... Una vida ahí arriba. Ahí está. La primera gema. Como les dije. Es súper fácil. Pero o sea. A veces el tigre es... Ya verá. No. Es que es horrible. A veces el tigre. Ay. Creo que esa va a ser la caja que más me va a costar. Creo que murió unas... Uy. Casi. Es súper cortito. Ya sea. Es súper cortito. ¿Cuántas me faltaron? Cuatro cajas. Las dos que se me pasaron. Y esta es la tercera. Por desgracia con Coco no vamos a ver el baile. Creo que solo por ser el primer nivel lo voy a... Lo voy a pasar todo. Todo este primer nivel solo porque es el primero y es súper fácil. Todo excepto el contrarreloj. Esa madre no me acuerdo. Ah, ya me acuerdo. Coco y Cortex. Querer Tiny coger cristales y llevar a Gran Coliseo de Roma. Crash. Dejar para Tiny o Tiny aplastar a Crash. Mmm. Te voy a reventar la boca, negro. Te voy a dejar el culo roto. Vas a ver qué si no. Te voy a reventar de una manera brutalísima. Luego también vamos... En un episodio voy a... Hacer los niveles secretos. Y también... A ver eso... Necesito que estar concentradísimo. Así que si me quedo... Si me quedo sin hablar es por eso. Porque estoy más concentrado que yo que sé. No nos tenemos un burbuja. Uy. ¿Vieron? Es que esos saltos son... De hecho aquí es un nivel bonus. Digo un bonus. Un nivel bonus. Un nivel secreto. Dejas que el... Segundo pájaro del lado... El segundo pájaro pues. Dejas que te agarre. Y ya. Uy. Uy. Ahí va. Vamos, vamos. Perdón. Me llegó el mensaje. Se me ha olvidado dejarle el silenciador. Los de Telcel están jugando. Ya cuando tengamos los poderes. Ya es más sencillo todo esto. Ahí es con la gema. Checkpoint. Vamos, vamos. Creo que ya vamos a la... Este es el nivel. Bonus. En los niveles de agua y en los de tigre no hay bonus. Esos son los únicos que no hay. Ni en los de la moto. Cuando vas en la moto que son mis favoritos. Planchazo. Toma ya. La habilidad que casi nunca uso es el planchazo normal. Me cago en. No tengo el doblezato todavía. Ahí está. Ahí está. Y listo. Mira. Cómo se agacha. Esto es sub... Esto es inútil. Deberían que hacer que tuviera un... Rango más de esto más... ¿Cómo se llama? Más largo. 66. No me he perdido ninguna. De momento no hemos perdido ninguna vida. De bordo V ahorita nos salvó la vida. Ahí está. ¿Damos cuántas? 45. Ah, ya me acordé. No. ¿Really? No la alcanzo. Ay, no me puedo mantener el aire. Amigos. Nos dejamos una caja. Volveré en este nivel ya cuando tenga el doble salto. Y eso es pan comido. Se los digo yo. Ay. Se me lleva el puto ese. Ay. El pastito. ¡No! Me cago en su puta madre. Amigos, hemos perdido la primera vida. Los niveles más sencillos. Es que me odio los niveles de atrás. Lo más fácil siempre es aprendérselos. Uy. Uy, el pasto. Uy, el pasto. Uy, que me alcanza el puto este. Uy, que me alcanza. ¡No! ¡No! La que me faltó. Dios mío, es que soy subnormal. Tenía que saltar a la otra y así. ¡Ah! Que puto asco, eh. Bueno, terminamos otro nivel. Nos falta el último. Es en la motoneta. Aquí está. Que es con Coco. Hacemos el jefe. Y terminamos básicamente el video. ¿Alguien me puede decir cuánto llevamos? Blocks. Que yo no sé cuánto llevamos. No me parece. Llevamos 21 minutos. Perfecto. Van a ser de media hora casi casi todos los videos. Me parece bien así. La gente no se aburre de mí. Que gente me ve una persona. Una persona o dos como mínimo. A la semana o al mes. Y verán qué triste es mi vida. Esos niveles son muy sencillos. Bueno, este. Porque hay uno que me dio dolor de cabeza cuando lo intenté pasar con carreloj y con cajas. Fue puto cáncer ese nivel. Lo odio con mi corazón. Ay, corre. Quítate pinche puto. Mira pinches derrapes que mete Coco. Bueno, se la pelan a Coco. Que la verdad no sé qué desea. No sé si está en el bar. Ay, se me fue. Ay, se me va. En el Crash Bandicoot. El original pues. En la Play 1. Estas madres eran totalmente planas. No eran en 3D2A. Trataban de serlo porque giraban en torno a ti. Y siempre tenía la calavera de frente. No como aquí que ya se ve de por detrás. Muchos lo recordarán de todos modos. ¿Quién habréis jugado el Crash Bandicoot 3? El Crash Bandicoot 3 es mi favorito. Junto con el Team Racing. Que espero que saquen un remaster como este. Los de Vicarious Visions. Porque es que me enamoré de este juego. Lo compré en preventa. Tuve que no. Que es subnormal. ¿Quién muere ahí? Pues yo al parecer. Tuve que rogar a gente importante para que me lo dieran. Lo cual gente importante de esos parques. Lo cual luego se los termine pagando. Pues todo bien. Nos pegamos aquí y nos dan. Entonces era mucho más difícil estas. Por lo menos así lo recuerdo yo. Porque como eran planas. No tenían profundidad. Como que te daban cosa. Porque parecía... Si la paso, no la paso. ¿Cuántas cajas? 26, 27. Perfecto. Vámonos. Y lo que sigue es el boss. Kettin y Tiger es... Mítico. Mítico. Me encantan. El 2 y el 1... No sé si los subiré. Porque la verdad no... No es que me agraden mucho ni me gusten. Y la segunda. Con Coco. Mira, mira. Te comes esta. Te comes esta. Es el plástico de Michael Jackson. La culera esta. Y... Contra el jefe. Tiny Tiger. Vamos a ver que nos dice Tiny Tiger. Habla como si fuera un pinche Nandier... Nand... Ay... Yo estoy igual que ese pendejo. No sé cómo se diga. Nand... Nandertal? Nandertal? Yo qué verga sé cómo se llama. Mira ese público. En el 1... Estaba igual que en el de FIFA 2018. Igual el público. Solo putos puntos. Contra a los tigres. 20 putos. Ah, no. Primero vas a hacer tu lance, culero. Vamos. Vamos. Que me lo paso a la primera. A pesar de que repetí los niveles. Uy. What? What? Really? Y por eso digo que es mucho más difícil este. Porque, o sea... O sea... Estamos entre medias, pues. No es que sea mucho más difícil. Sino que... ¿Cómo les explico? Sino como está mejor hecho. Ahí está. Uy. Un poco. Toma. Terminamos una. Pero me voy a tener que unquilar un poquito. Lo siento. Pues bueno. Ya, perdón por bootearme. Bueno, terminamos esto. Me arrojamos. Toma todo eso. Ay, lo puedo batear. Toma todo eso. Y... Pues... Se puede pegar el doble salto. Ay, no. Es la super plancha. Qué asco. El doble salto se hace la siguiente. Nos vamos. Y pues bueno. Con eso terminamos la transmisión de hoy. Para en YouTube va a ser vídeo. Así que... Esperamos que nos llegue a la pantalla. Que nos digan lo que nos tienen que decir. Al derrotar a Tiny. Habéis abierto la puerta a la siguiente zona de viajes en el tiempo. Volved al centro de esta máquina del tiempo. Y guardad vuestros avances si queréis. Desde ahí veréis ahora que la puerta que da a la segunda zona de viajes en el tiempo. Está abierta. Perfecto. Aquí podemos luchar contra el boss. Y repetir los cinco niveles. Y ya tenemos la segunda zona abierta. Bien. Acá aparece el creed bandicoot 2 y el 1. Mirad, esta es la isla del 1. Y ahorita había aparecido lo del 2. Las cuevas del 2. Pues bueno. Para el siguiente vídeo y transmisión. Para algunos. Para otros vídeos. Será esta segunda zona. Y terminando el nivel 1 al 100%. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!